Pepe Castro está con nosotros, municipalista, luchador social. Estamos tratando el tema de los municipios. Y terminamos la conversación en el segmento anterior con Pepe recordándonos, diciéndonos de que el municipio ayuda, la vida municipal, la gestión municipal, ayuda a construir ciudadanía, nos hace ciudadanos con deberes y derechos y con conciencia de esos deberes y derechos. Pepe, me gustaría, a partir de esa reflexión que tú haces en la coyuntura electoral, ¿cuál es la oportunidad que podría para construir esa ciudadanía? Sabemos que hay, los hay, los ha habido, muy buenos alcaldes, antes síndicos, en todos los partidos. No podemos decir que los alcaldes de tal partido son los mejores, porque los ha habido de todos. Hay unos que han hecho más hincapié en el presupuesto participativo, han sido pioneros, incluso en eso. Otros no. ¿Cuál es la oportunidad que podrían tener los ciudadanos y ciudadanas ahora en la coyuntura electoral? Bueno, una cosa muy, muy importante es el tema de que las elecciones son una oportunidad de ejercicio de ciudadanía. Y esa oportunidad de ejercicio de ciudadanía que tiene la gente, cuando la enfoca en el tema de necesidades de su comunidad y oportunidades para enfrentarla, plantea entonces que hay que poner atención al tema de las elecciones. El tema de las elecciones no es una caravana. El tema de las elecciones es un elemento muy serio. Y más ahora que por seis años. Que por seis años. Tiene una particularidad especial de que a veces un alcalde se queja, igual que un presidente, de que cuatro años a veces poco para cuando se inician proyectos de cierta importancia en esta envergadura. Pero esto también, esta experiencia va a probar la posibilidad de que a lo mejor nosotros tengamos que considerar temas como ese. Y que sea no por un aspecto de imposición o decisión solo de los tomadores de decisiones del rango más alto, sino que la misma ciudadanía se va convenciendo de la importancia del municipio como un espacio de toma de decisiones. Porque el tema es que tú no solamente eliges en el municipio. La comunidad tiene más control de los tomadores de decisión. Porque el síndico, los regidores, tienen que estar en el día a día. Ahí, fíjate que se puede, generalmente un diputado se muda, un senador se muda. Un síndico no se puede mudar. Imposible. Entonces el síndico tiene que estar ahí dando la cara. Así que es una oportunidad y el proceso electoral debe hacer una reflexión sobre la importancia de una elección adecuada de autoridades comprometidas con los intereses de la gente. ¿Qué deberían tomar en cuenta los electores y las electoras a la hora de escoger un buen alcalde? Digamos, ¿cuáles serían las tres características, virtudes, actitudes, que debería tener un buen candidato alcalde? Lo digo por las personas que nos están viendo. Claro que sí. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos a tomar una buena decisión electoral? En sentido general. Hay un tema importante. ¿Cuál es la apertura de este candidato a la participación? Número uno. Porque es un tema crítico. Número uno, actitud frente a la participación. Frente a la participación. ¿Y cómo la gente lo comprueba? Lo comprueba. ¿Cuál ha sido la tradición de esa persona en su ejercicio político al interior de su propio grupo y al interior de la sociedad? ¿Cómo permite? ¿Cuál es su apertura para escuchar propuestas? Debe ser una persona que sepa escuchar. Que sepa escuchar. Que esté abierto a escuchar. Un segundo elemento es, ¿cuáles son los valores éticos, morales, dentro de una competencia gerencial? Ok. Porque no basta, tú puedes tener las mejores intenciones, pero se necesita una visión de gerencia. Hoy no es como ayer, que es una persona para que recoja basura en la ciudad. Es un gerente que tiene que pensar en la planificación urbana, que tiene que pensar en el desarrollo, que tiene que pensar en los problemas que afectan a una comunidad, que tiene que pensar en los temas de empleo. Tiene que saber una visión de continuidad también. Y tiene que saber lo que va a hacer, que es que consiste el cargo. No es que sea simpático, ¿verdad? No es que sea simpático. Sino que sea capaz. ¿Qué nos oferta y cómo está organizada esa oferta? Es decir, esa persona, si es una persona con mínima visión gerencial, debe tener una idea programática. Ok. Entonces, ¿cómo yo mido que por lo menos tiene la intención de hacer las cosas siguiendo un patrón específico? Me está presentando un programa. No necesariamente un programa es un pliego escrito. Es que una persona coherentemente te está diciendo cuáles son los temas críticos que va a abordar de la comunidad. No en ofertas de empleo a la gente. El que me ofrece oportunidades de empleo no es la persona que me va a ayudar a resolver. Es la persona que me ofrece solución a los problemas colectivos. Correcto. Entonces, vamos a decir que esa visión sería un segundo elemento. O sea, el segundo elemento, para tratar de ponerlo en titulares, Pepe, es preguntarle al candidato cuál es su plan y cómo lo piensa realizar. Y cómo lo piensa realizar. Bien. Número dos. Escucha. Tiene un plan para... Y explicó cómo lo va a ejecutar. Y explicó cómo lo va a ejecutar. Para que no sea demagogia. Y entonces... Tercero. Tercero. A quien me van a elegir es un candidato. El que es un candidato va a ser el representante de la comunidad. Y no va a ser, aunque sea del partido, eso se diluye un poco para poder hacer un ejercicio. Tiene que ser una persona que esté con esa disposición de verse después. ¿Quiénes son todos los actores que están en la sociedad que pueden aportar? No puede ser una persona sectaria. No puede ser una persona sectaria. Tiene que estar abierta a recabar el concurso de todos. El concurso de todos. Porque no va a poder hacer las cosas solas, aunque quiera. Hay recursos humanos, recursos materiales, que están disponibles en la comunidad. Y solamente un concertador lo puede convertir en fuerza para el cambio. Un concertador. Es decir, ese candidato alcalde tiene que tener esa capacidad para aglutinar, para concertar con todos los sectores. Por eso entonces el tema de escucharse se concreta también en esa capacidad concertadora de establecer en algún momento las alianzas necesarias para el cambio en las comunidades. ¿Qué es raro que tú no mencionaste, o quizá lo incluiste, honestidad? Lo dije en este tema de los valores éticos. Ok. ¿De acuerdo? Porque es que tiene que verse cuál es la trayectoria ética de esta persona. Entonces, ¿tú sugerirías, por ejemplo, que los electores averiguen la trayectoria de vida de esa persona? Tiene que ser, porque si no... ¿Cómo se ha comportado en la comunidad? Claro, claro. Y para que no estemos comprando gatos por liebre. La sociedad de hoy ya no es una sociedad tan ingenua. Correcto. Entonces tenemos que saber que tenemos una persona que no tiene otros compromisos por los intereses que pueda tener que no sean los de la comunidad y las necesidades de la persona. Deberíamos descartar entonces aquella persona que va a la política a hacer negocios. O sea, al que se le vea pinta de que quiere el cargo de alcalde para hacer negocios, deberíamos descartarlo de entrada, ¿verdad? De entrada porque esa persona... ¿Qué es el municipio? Entonces un mecanismo de compra y venta. De conciencia, de compra y venta, para ganancia. Es una empresa. Y el ayuntamiento, el municipio, no es una empresa. Muy bien. Es un ente de acción social y de enfrentar las necesidades fundamentales de la sociedad. Muy bien, Pepe. Muy bien. Yo creo que es una gran orientación para los electores y electoras que ven este programa. Ojalá. Nosotros nos vamos a la pausa. No se muevan que seguiremos conversando con Pepe Castro. ¡Gracias!